¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡El monstruo! ¡El Pico Polar! ¡Monstruo! ¡Dios! ¡Dios! ¡El Meca que le pasa! ¡Así es un monstruo! ¡No se encendió! ¡Escendete! ¡Meca! ¡Si no voy a confiar en mi monstruo! ¡Escendete! ¡Oh! ¡El Meca! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¿Está volando? La espada, ¿no? ¿De dónde está la espada? ¡Saca la espada, Bruno! ¡Saca la espada! ¡Saca la espada, Bruno! ¡Uff! ¡Saca la espada! ¡Dale! ¿La espada no te dice esto? ¡Sí! ¡Bien! ¡Confía en ti! ¡Meca! ¡Yo te quiero mucho! ¡Yo te quiero mucho! ¡La espada! ¡Dónde está la espada! ¡Dónde está la espada! ¡Sí! ¡Ay! ¡Dios! ¡Quieres un fin! ¡Los! ¡Agh! ¡Mira qué es de las cinerasias! ¡Oye! ¡Mira qué es de las cinerasias! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! ¡Cinécale! ¡Dios! ¡Es cinerasias! ¡Arran el ojo! ¡Amigos! ¡¿Qué les pasa?! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Su brazo! ¡Tenés el brazo de electricidad! ¡Unos puertas! ¡Ay! ¡Puede volar! ¡No! 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 ¡Se manda! ¿Qué pasó? ¡Su hueso! ¡Se está recuperando! ¡No! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Shh! 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 me estoy llorando no, tu no te acercas la joda que yo dije yo lo clava en el ojo dios eso creo el shishwik vamos confío en ti si si adios mecha te quiero mucho confío en ti te amo mecha adios pero el monstruo le metió una paliza si le hará la semana 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 ya sal What Sele